Y estuvimos en un evento de emprendimiento femenino, fue la oportunidad para reencontrarnos con la incansable y talentosa Yanire Braña. Aquí nos presenta lo que es MED Community. Para MED, ser emprendedora innovadora es un estilo de vida y eso implica una forma de entender el mundo y una forma de relacionarse con él. Estamos en el Foro MED, un espacio para inspirar la generación de ideas, conectar a las emprendedoras con el ecosistema, con los actores clave, inversores, ángeles de inversores, empresarios de diferentes países y nacionalidades para ayudarles a conectarles no solo de forma presencial, sino también de forma virtual a las emprendedoras de aquí, colombianas con el resto de Latinoamérica. Y en último lugar, para apoyar a las emprendedoras y por eso tenemos una feria de emprendedoras innovadoras. Un espacio Foro MED es un espacio para inspirar, conectar y colaborar a emprendedoras. MED Community es una red internacional sin ánimo de lucro que lo que pretende es apoyar y promover el emprendimiento femenino sostenible, responsable e innovador. Y para ello aportamos y proveemos cuatro tipos de servicios. Capacitación, empezando por la parte del ser de la persona, capacitación en habilidades, en cualidades, en habilidades, en conocimientos y herramientas para las emprendedoras. El segundo es el acompañamiento. El acompañamiento a través del mentoring, que es un mentor de forma desinteresada y generosa, acompaña durante un tiempo a una emprendedora, en este caso, para aportarle su experiencia y conocimientos. Y acompañamiento a través del coaching. El coaching es un coach que en base a su certificación, su conocimiento, lo que hace es, en base a una serie de preguntas, le ayuda a la emprendedora a encontrar su misión, a desarrollar sus habilidades. Y son coaches totalmente certificados a nivel internacional. En tercer lugar, los espacios de networking, conectar. Y para eso lo llamamos networking, que es conectar a las emprendedoras, entre ellas en primer lugar, conectar a las emprendedoras con mentores, con empresarios y conectarles, como en este caso, con el ecosistema de emprendimiento. Y en último lugar, la visibilidad. Y para eso tenemos espacios como el Foro MED, donde las protagonistas, en este caso, emprendedoras colombianas, son realmente las actoras y el sentido de este evento de máxima repercusión, no solo aquí en Colombia, sino a nivel internacional. Estamos en la séptima, octava edición de Foro MED. Detrás de un emprendimiento exitoso, o detrás de una empresa exitosa, siempre existe una persona, y en este caso, la mujer emprendedora. Por eso pensamos que el punto de partir de lo más importante son las cualidades que hacen que una emprendedora sea exitosa. En este caso, hemos desarrollado un modelo, que es el modelo de las 12 ES. Y la ES empieza por la primera, que es escuchar, para entender, escuchar las necesidades de tus clientes. Entrega, generosidad, para poder dar y poder tener esa visión de ver un poquito más allá, que a veces entregando y dando recibimos. Empatía, equilibrio personal, equilibrio profesional, y sobre todo, una cualidad muy importante para nosotras, para el equipo MED y para las personas de MED, que es la energía. MED es una fundación, es una entidad, una asociación sin ánimo de lucro, en el cual llevamos 10 años trabajando muchas personas de diferentes países por un único objetivo, promover el emprendimiento femenino sostenible, responsable e innovador. En este sentido, sí que vemos que la sociedad civil está movilizando y existe una verdadera necesidad, desde el mundo de las emprendedoras, para que no solo puedan aprender y desarrollarse, sino para que sean más tecnológicas e innovadoras. Y creo que es una responsabilidad de las autoridades y de las instituciones de referencia apostar por apoyar a este segmento de emprendedoras para que sean más innovadoras y para que sean más tecnológicas. Tenemos la suerte que en nuestra organización, desde hace ya casi 10 años, tenemos a instituciones de primer nivel, como lo que es el Banco BBVA, o ahora recientemente Telefónica, o Banco Mundial, o BID, que llevan apostando muchos años por apoyar de forma genuina y desinteresada. E instituciones locales, que en el caso, por ejemplo, de Colombia, Parque E o Ruta N, son instituciones que están apostando por las mujeres emprendedoras, no necesariamente solo las tecnológicas, sino todas las mujeres que realmente están aportando un valor a la sociedad, generando un impacto en sus familias para que realmente den ese paso para poder ser tecnológicas, innovadoras y poder acceder a recursos que no están al alcance de todos.